Marjaban Bek, sali ala al nabiyy wa ishterik fil kanal y asilakal jadid Vamos, Jalili ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Sé quién eres Sé quién eres ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién escribió este libro? ¿Quién escribió este libro? ¿Quién escribió este libro? ¿Quién es tu maestro? 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 ¿Diles quiénes somos? ¿Diles quiénes somos? ¿Quién puede hacer este trabajo? ¿Quién puede hacer este trabajo? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Sabes cómo es, él? ¿Sabes cómo es, él? ¿Sabes cómo es, él? ¿Diles quién eres? ¿Diles quién eres? ¿Quién quiere más café? ¿Quién quiere más café? No sé quién es No sé quién es ¿Quién te dijo mi número? ¿Quién te dijo mi número? ¿Quién te dijo mi número? ¿Quién escribió este artículo? ¿Quién es, esa linda chica? ¿Quién es, esa linda chica? ¿Quién es, esa linda chica? ¿Quién quiere hablar conmigo? ¿Quién quiere hablar conmigo? ¿Quién quiere hablar conmigo? No me importa quién eres No me importa quién eres No sé quién eres No sé quién eres No sé quién eres No sé quién eres ¿Quién te crees que eres? 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 ¿Quién pintó este cuadro? ¿Quién pintó este cuadro? ¿Quién pintó este cuadro? ¿Quién inventó el teléfono? ¿Quién pintó 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 el teléfono? Por Bill. Merhaba, Bec. Salí ala el nabí y ishtarík fíl qanáli yacílec al jadíid. Vamos, Khalili. Vamos, Khalili.